Vale, venga, vamos a intentarlo. Ok, bueno, oye, como decía, y vamos a agilizar, disculpad por los problemas, pero bueno, como comentaba, mi apellido es Arconada, poco frecuente, portero de la selección española de los 80, que no sé si alguno de vosotros, más o menos si sois de mi quinta, probablemente de chavales habréis visto a Arconada. Y una anécdota que siempre cuento es que yo de chaval siempre decía que era su sobrino, cosa que es mentira, pero siempre me aseguraba un puesto de titular en el equipo de fútbol del colegio. Hasta, bueno, que algunos de vosotros probablemente recordéis una Eurocopa allá por los 80, donde perdimos contra Francia, precisamente por un fallo de Arconada, lo cual al pobre le marcó la carrera y a mí también me marcó la infancia en el mismo colegio donde había dicho que era su sobrino. Pero bueno, fuera de broma, mi nombre es David Arconada, como bien ha comentado Carmen, gran parte de mi carrera profesional la desarrollé en el mundo de las TIC, primero en Airtel, actual Vodafone y posteriormente en Orange, donde combiné funciones de estrategia y gestión de modelos de calidad con operación, siendo responsable del mantenimiento de ARC en Orange durante cuatro años y la última etapa de la última etapa de Orange dirigiendo el equipo de Customer Experience, desde donde di el salto, pues como veis ahí en Iberia, como director de experiencia y clínica y calidad, desde 2014 hasta el 2017, 18, lo digo 18, justo ahora porque estoy saltando de Iberia, de hecho abandoné Iberia hace un mes porque me incorporo a Aeroméxico como responsable de todo el servicio a bordo y de todos los equipos de tripulación, de todos los equipos de cabina, más de 4.000 colaboradores en Aeroméxico que entregan el servicio en todos nuestros aviones. Bueno, dicho esto, y complementariamente lo ha comentado muy bien también Carmen, pues me dedico a la formación, lo cual me encanta, es mi hobby, me apasiona y coordino, además de ser profesor, pues todos los máster o programas orientados o bien a gestión de calidad o a gestión de modelos de experiencia de cliente, que es de lo que vamos a versar en este webinar que gracias a Dios hemos conseguido arrancar. Ok, pues básicamente el vídeo lo que intentaba reflejar probablemente es algo que muchos de vosotros habéis vivido, que es una experiencia extremo a extremo con una compañía aérea pues lamentable, ¿no? El caso de Gaylo pues tiene un encadenamiento de problemas desde una pérdida de maleta hasta todo lo que conlleva la gestión hacia abajo de ese problema por parte de la aerolínea, ¿de acuerdo? La principal reflexión cuando empezamos a trabajar en Customer Experience es si realmente estamos acostumbrados a entender las situaciones o corren realidad y si somos realmente permeables a que estamos generando malas experiencias en nuestros clientes. Esto aplica evidentemente a todos los sectores, no solo al sector de las aerolíneas. Es decir, el poder realmente tener ojos y visión de todas las interacciones que estamos teniendo con nuestros clientes, sea cual sea el sector, yo recuerdo en mi época en las telco, solo invertir un par de horas en una tienda o invertir un par de horas conectado al call center escuchando llamadas te hacía descubrir infinidad de cosas que desde los equipos de gestión, los equipos de diseño en la sede central de Orange no éramos en absoluto conscientes. Con lo cual, la primera reflexión cuando hablamos de experiencia de clientes es entender que en el día a día estamos generando experiencias negativas en nuestros clientes de manera sistemática, que eso es una realidad y que en muchas ocasiones, A, ni las compañías somos conscientes de que lo estamos haciendo y B, tampoco tenemos mecanismos de gestión para poderlo realizar, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tuviésemos primero que sumir el concepto de experiencia de cliente, que es algo que además es muy frecuente porque hay muchísimos profesionales donde cada uno entendemos una cosa distinta de lo que es experiencia de cliente, lo podríamos resumir en la siguiente slide con una fórmula muy, muy sencilla, ¿no? Que básicamente lo que nos argumenta es, experiencia se asocia directamente a emoción, ¿de acuerdo? No estamos acostumbrados en las organizaciones a gestionar emociones ni de nuestros clientes ni de nuestros colaboradores, estamos acostumbrados a manejar elementos mucho más racionales, compras, ventas, calidad de red, cobertura, ancho de banda, pero no estamos acostumbrados a manejar las emociones que viven nuestros clientes en cada punto de contacto con nuestra compañía o qué emociones estamos generando en nuestros clientes en determinados procesos de interacción con ellos. Con lo cual, el concepto de experiencia de cliente va directamente asociado al concepto de emoción, ¿vale? ¿Por qué es importante en el día de, en el concepto de empresa, el concepto de emoción o de gestionar las emociones? Porque es el mecanismo que desemboca en la recomendación, es decir, emoción y recomendación. Carmen, no sé si por favor poder volver a darle like. Sí, perdona, me preocupa, que es que le doy sin querer. Muy mal, Carmen. ¿Vale? Emoción desemboca el efecto de recomendación. Los clientes recomiendan una marca desde la emoción, no desde la razón. Cualquiera de vosotros, cuando recomendáis a una persona cercana, a un amigo, recomendar un restaurante, una compañía aérea, una marca de telefonía móvil o cualquier otro servicio, lo estáis haciendo desde la emoción. Nadie recomienda una marca haciendo un ejercicio absolutamente racional de todos los ítems que conforman la relación con esa marca, sino que la gente recomienda porque en algún momento se ha sentido bien atendido, se ha sentido cuidado, ha tenido un problema y la reacción de la marca ha sido fantástico, etc. ¿Y por qué hay que trabajar la recomendación en el ecosistema actual de las organizaciones? Pues porque hay una relación directa, como luego veremos, entre recomendación y resultados de la compañía. Es decir, la recomendación hace, o unas buenas tasas de recomendación hacen que ganemos más dinero que unas tasas menores de recomendación. Luego lo comentaré. Seguimos, Carmen. ¿Por qué la recomendación es un elemento importante? Mira, comparto con vosotros este informe de Boston Consulting, que para mí es muy, muy revelador, donde lo que hace Boston es que sistemáticamente pregunta a un pool muy importante de clientes, oye, ¿cuál es el principal elemento que tú consideras antes de tomar la decisión de compra de un producto o de un servicio? Es decir, de todas las fuentes de información a las que tú tienes acceso, ¿cuál es la que más marca tu decisión de compra? Fijaos cuál es la primera. Es la opinión de familiares y amigos. La segunda es opinión de otros clientes en redes sociales. Y a partir de ahí, bueno, como podéis ver a la derecha, lo que son los mensajes que llegan por medios tradicionales de advertising, como es televisión o radio, pues cada vez tienen muchísimo menos impacto y calado en el cliente final. Es decir, la principal, y yo es algo que siempre comento, la principal fuente de venta que tiene una organización es la opinión de sus clientes actuales. Es decir, cualquiera de vosotros sois capaces de influir de una manera brutal en vuestro ecosistema de alrededor sobre un producto o un servicio, marcando la decisión de compra de vuestros familiares o amigos o personas más cercanas. También este estudio desmitifica un poco la opinión en redes sociales. Por supuesto que es muy importante la opinión que se pueda vertir por un anónimo o un famoso en redes sociales sobre vuestras marcas, pero el principal foco hay que ponerlo sobre todo en la opinión anónima de vuestros clientes con sus entornos. Seguimos, Fernando. Y el concepto de experiencia de cliente, además, nos incorpora un elemento de tensión o de presión brutal en las organizaciones, porque nos estamos jugando esa recomendación de nuestros clientes en todos los puntos de contacto. Es decir, siempre solemos tener muchísimo foco en la venta, ¿verdad? Es el momento en el que alguien me quiere comprar, yo quiero vender. Hay casi todas las organizaciones, centramos mucho, generar una experiencia positiva en el cliente, pero el momento de la reclamación es un momento de venta. Me estoy jugando al cliente mucho más que en el momento de la compra. Con lo cual, en mi mundo, en un embarque, cada embarque, cada prestación de servicio en un avión, cada llamada en un call center, etcétera, 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 significa que estoy vendiendo mi servicio y que una mala experiencia en un punto de contacto, como los que he comentado, hacen que pueda perder el cliente. Next. ¿Y cómo funciona la mente del consumidor? Bueno, siempre me gusta reflejarlo, como veis aquí, como si fuese un semáforo, ¿no? Cada vez que hay una interacción con una marca, el cliente genera una emoción. Puede ser negativa, neutra o positiva. Negativa, no hemos podido ver el vídeo, pero os viene en mente cualquier tipo de interacción que tenéis con un servicio y os genera una emoción frustrante. ¿Esto qué genera? Pues un enemigo de la marca. Un enemigo de la marca no es alguien que se va con un trabuco a dar tiros, al headquarter del proveedor, ¿no? Sino lo que hace es, básicamente, comentar en su entorno, pues, su experiencia. Eso hace que sea un enemigo, ¿vale? ¿Una emoción neutra? Bueno, pues, unifa, ¿no? Alguien va a comprar un billete en una web de una compañía aérea y no tiene problemas con la web, pues, pues, tampoco va a ir comentando a su alrededor, se da por hecho, es un básico. Y luego hay emociones positivas, aquellas que hacen que el cliente recuerde ese momento de interacción con la marca y luego lo comente en su entorno, ¿vale? ¿Y cuál es lo divertido? Bueno, pues, que muchas emociones positivas se pueden ver truncadas por una negativa en un momento y perder un cliente. Bueno, pues, que en mi época en las telco, pues, solo había que pincharse a llamadas por reclamación o por incidencias en la factura para ver cómo un cliente, que había sido un cliente fiel tuyo en tu compañía durante muchos años, un error en una factura que le producía un shock billing, ¿no? Y luego, no una gestión correcta de ese problema, hacía que el cliente se te fuese a la competencia. Con lo cual, una relación positiva durante meses se podía convertir en una pérdida del cliente solo por una interacción negativa. Y viceversa, también tenemos una oportunidad en positivo y es que una emoción negativa podemos contrarrestarla con una emoción positiva posterior. Siguiente. Y el cliente, finalmente, al final agrega todas las interacciones que tiene con una marca de una manera más o menos natural en su mente y desemboca ese proceso de recomendación. No hay ninguna marca que solo genere experiencias positivas en los clientes. Me veía raro que haya alguna marca que solo genere experiencias negativas, pero al final el cliente tiene multitud, cientos, miles de interacciones con una marca y, bueno, pues el peso de las emociones positivas versus las negativas, pues al final hace que genere ese momento de recomendación. Siguiente. Y yo soy en absoluto convencido, lo he vivido no solo en dos sectores, sino lo comparto muchas veces con colegas de profesión de otros sectores, como puede ser banca, retail, seguro, etc. Y es la paradoja del service recovery que probablemente muchos de vosotros conocéis. La probabilidad o la posibilidad, mejor dicho, que tenemos de generar oportunidades positivas en el cliente a partir de un fallo son enormes. Y repito, lo he visto ya en dos sectores y entre otras cometidos en Iberia, uno de mis equipos gestionaba las reclamaciones. La posibilidad, cuando hay un problema y el cliente reclama y tiene realmente un pain point real en la relación con tu marca, es un momento fantástico para que tú des la mejor cara, para que des lo mejor de ti y hace que en muchas ocasiones el cliente, después de esa gestión, sea un cliente más satisfecho que si nunca hubiese tenido ese problema. Con lo cual, desmitifiquemos o evitemos el esconder los fallos debajo de la alfombra porque en el mundo del precio del cliente son unas oportunidades fantásticas precisamente para generar esas emociones positivas y contrarrestar el fallo inicial. Siguiente. Os traigo algunos ejemplos. Este es un cliente frecuente de Iberia que a pesar de que Iberia realmente es la empresa más puntual del mundo en los dos últimos años en sus vuelos, su dato oficial, bueno, pues este cliente empalmó dos retrasos y no estuvimos muy acertados en las explicaciones que le estábamos dando. Con lo cual, bueno, lo veis que carga emocional tiene el mensaje. Nuestro hilo de años se ha roto y probablemente estaría plantándose empezar a volver o a volar con otra compañía. Siguiente. Y esta es la reacción. Horas después, únicamente lo que me dio entre la primera escena y la segunda fue una llamada de disculpas. O bueno, nada más. Sencillo poner una emoción positiva detrás de una negativa, ¿verdad? El siguiente ejemplo, que es un poquito más ilustrativo, no sé si lo veis bien, pero lo resumo muy muy rápido. Fanny es una clienta, es la mamá de Nicolás, que si veis a la derecha, esta es una reclamación que me llegó por LinkedIn, cosa que suele ser frecuente, pero la gente te identifica el rol y ante la desesperación ya busca cualquier vía para trasladarte su problema. Pues bueno, la agencia había puesto mal en nombre del crío, en vez de ser Nicolás, habían puesto Nico Lucas y con distintas interacciones con la marca no fuimos capaces, con nuestros distintos puntos de contacto con el cliente, de resolver el problema. Con lo cual ya Fanny estaba yendo con su hijo y su marido a coger un vuelo en la T4 a embarcar y tenía la tensión de que no iba a poder embarcar el crío porque estaba mal en el nombre del billete y no coincidía con los datos del chaval. Si pasamos a la siguiente, bueno, básicamente lo que hice fue trasladarlo a mi equipo de reclamaciones y gestionar el problema, lo que teníamos que haber hecho en cinco o seis puntos anteriores de contacto y lo hicimos a la séptima ya en una situación casi desesperada. Y esta es la reacción de Fanny. Es decir, bueno, es sorprendente. Al final lo único que hicimos fue resolver el problema que nosotros habíamos creado. Pero es verdad que, repito, soy un fan del server recovery en el sentido de que es fundamental identificar esos momentos en vuestras compañías donde estamos generando emociones negativas y actuar rápido. Es un elemento clave para poder recuperar clientes. Seguimos. Y estos son datos genéricos, no son de compañía aérea, pero la diferencia cuando uno comete un error y tiene que compensar al cliente pidiendo disculpas o no pidiéndolas, las disculpas es una carga emocional, la compensación es racional por la percepción del cliente con la gestión del problema. Como veis aquí, cambia drásticamente. Seguimos. En el caso, por ejemplo, de grandes retrasos en Iberia o en cualquier otra compañía, os comparto una iniciativa que hicimos en Iberia. Cuando hay un pool de clientes que tenemos en algún destino y por algún problema meteorológico, algún problema del avión, pues no los podemos traer a destino. Y tenemos un gran retraso, como llamamos. Pues bueno, aquí incorporamos una iniciativa que utilizábamos para campañas de marketing, lo veis en la slide siguiente, que básicamente lo que mostraba era una biblioteca digital donde estábamos enviando, Carmen, la siguiente, por favor, donde estábamos enviando contenido de libros o contenido digital gratuito a los clientes que tenían que esperar para coger el siguiente vuelo. Evidentemente, lo de menos es el libro que estábamos regalando o el combo de libros que regalábamos, sino lo importante era el mensaje de decir, oye, entiendo que estás en un retraso que hemos causado nosotros y aunque evidentemente nuestra prioridad es arreglar el avión, esperar que la meteorología cambie, bueno, pues también se pueden hacer algunos gestos emocionales de empatizar con el cliente y minimizarle la espera. Si no, este es solo como ejemplo de cosas que podemos hacer ante fallos que cometemos las compañías. Seguimos. La lealtad va mucho más allá, ya por supuesto, de los programas de fidelización, es decir, programas de fidelización o de puntos el cliente ya los da por hechos, casi es un must, con lo cual yo creo que cada vez el cliente es menor fiel porque en una compañía le den puntos, eso se da por hecho. Como no será la siguiente, la lealtad, no la tenemos que jugar en el día a día en la relación con el cliente. Eso nos mete una tensión a las organizaciones a la que en muchas ocasiones no estamos acostumbrados. Seguimos. Y manejar esas emociones y manejar esa tensión a lo largo de todo el ciclo de relación con nuestros clientes supone una transformación absoluta en la manera de entender las organizaciones. Las organizaciones tradicionales, como vais a ver en la siguiente, están pensadas con una orientación pura hacia adentro, incluso con visión demasiado de procesos y de calidad, yo vengo de ese mundo, pero están pensadas básicamente pensando en la eficiencia de los procesos internos. Y como vemos en la siguiente slide, tenemos una visión organizativa muy tradicional, una visión top-down. Carmen, por favor, pasamos a la siguiente. Donde tenemos el síndrome, como digo yo, de mirarnos el ombligo, es decir, de pensar que lo sabemos todo. Especialmente en temas de cliente. Pensamos que conocemos al cliente y nada más lejos de la realidad. Tenemos cierta visión más o menos clara de lo que el cliente estaría dispuesto a comprar. Y ahí es donde solemos hacer mucho foco las empresas. No conozco muchas empresas que lancen un producto sin haber hablado por lo menos con clientes, a ver si les gusta y estarían dispuestos a pagar ese precio por ese producto. Pero es muy inusual que preguntemos a los clientes cómo quieren que gestionemos su problema con nuestra marca cuando generamos algún tipo de incidencia, por ejemplo. O cómo quieren recibir la información de la factura. O cómo quieren interaccionar con nuestros centros de atención. O cómo quieren que le avisemos ante nuevas oportunidades para reducir lo que está pagando por su servicio. Ahí estamos menos acostumbrados a mirar hacia afuera. Como vemos en el slide siguiente, Carmen, por favor. Las organizaciones customer-centric es justo todo lo contrario. Es decir, las organizaciones customer-centric lo que intentan o intentamos los responsables de experiencia de cliente en esta transformación es entender que la verdad está afuera y sobre todo tenemos que ser permeables a salir al exterior y estar sistemáticamente testando con el cliente que espera de nosotros a lo largo de toda su relación con nuestra marca. Siguiente. Las organizaciones tradicionales están pensadas como veis aquí, ¿no? Modelo puramente top-down, ¿no? Arriba tenemos a Dios, por debajo el Sanedrín y vamos bajando los distintos niveles hasta unos señores que es nuestro frontline que son los que realmente están interaccionando con nuestros clientes. Las decisiones top-down son absolutamente eficaces en gran parte de las disciplinas de la organización, pero no en clientes. En la parte de experiencia de cliente o en el mundo de cliente, la posibilidad de acertar cuando la decisión y el diseño es un modelo top-down y cae básicamente de equipos que no tocan al cliente, suele fallar. Las organizaciones customer-centric lo que hacen es justo lo contrario, es decir, es entender que el know-how y el poder para el rediseño de la experiencia de nuestro cliente está alojado en los equipos que están interaccionando con el cliente sistemáticamente. Y el resto de la organización lo que tiene que hacer es soportar, aportar procesos, procedimientos eficaces, herramientas, conocimiento a esa capa donde nos estamos jugando en negocio para conseguir realmente generar la experiencia que queremos en nuestros clientes. Luego veremos que evidentemente esa capa tiene, por supuesto, de frontline una responsabilidad brutal y ahí vamos a tener que trabajar en un modelo de doble dirección. Pero ese concepto de darle la vuelta a la pirámide y de entender que tenemos unos equipos que deben ser claves en la transformación y que en muchas ocasiones en nuestras empresas tenemos una laguna o un mar brutal entre la parte de estructura y la parte de delivery o de entrega del servicio y de la experiencia de nuestros clientes es lo primero que tenemos que reflexionar. Y aquí os lanzo la pregunta si estáis dispuestos en vuestras respectivas organizaciones. Es una pregunta que muchas veces compartimos con directores generales o CEOs a realmente darle la vuelta de manera efectiva a la pirámide. Repito, en temas de diseño de experiencia. Seguimos. Desde el punto de vista más conceptual todos los CEOs están totalmente alineados con el mensaje. Cuando le preguntan, este es un estudio en el que le preguntan a los CEOs o a los managers de las organizaciones oye, ¿dónde vas a invertir? ¿Dónde vas a poner la pasta en los próximos cinco años para mejorar tu negocio, para ser más competitivo? Como veis ahí, pues la mayoría se centran en digital marketing, transformación digital, lo conocéis probablemente bien y el mundo de experiencia de cliente. De hecho, son dos mundos muy unidos, ¿no? La transformación digital es una de las palancas para, además de mejorar la eficiencia de nuestra organización, mejorar la experiencia del cliente. Con lo cual yo creo que desde el punto de vista de alta dirección se tiene claro que por aquí tenemos un eje de mejora de competitividad importante. Seguimos. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Seguimos, Carmen. Es básicamente, bueno, pues conseguir que los clientes se tatúen nuestra marca. Como decir, pues claro, lo de tatuarse la marca, seguimos, Carmen. Tatuarse la marca, no aquí como en el modelo de Apple, yo no sé si conocéis algún cliente de vuestras compañías que se ha tatuado la marca. Yo, desde luego, de Orange y de Iberia no conocí ninguno. No sé en Aeroméxico si me encontraría alguno. Pero, si como veis en la ley siguiente, lo importante es que el cliente se tatúe la marca ahí, efectivamente, en su cabeza, ¿no? Es decir, que recuerde momentos memorables con vuestra marca y sea capaz de replicarlo al entorno, ¿no? A su ecosistema acercado. Seguimos. Ahora bien, hay gente que lo está haciendo muy bien, que está consiguiendo, como hemos visto en la fórmula de antes, ¿no? Emoción, recomendación, recomendación, mejora de ingresos económicos. Hay gente que lo está haciendo realmente bien. Puede ser cuestión de suerte. Siguiente. Siguiente. Bueno, quizás. Esto me habéis visto muy rápido en pantalla, pero me parezco a Bezos, que es el chairman de Amazon. Me parezco un poco, salvo en el pelado, ¿eh? Como veis aquí, yo creo, bueno, a lo mejor es cuestión de suerte. Calvos que triunfan en el mundo empresarial no ha cambiado la proporción, ¿eh? Si leéis el artículo, que no tiene nada que ver. Hay más calvos, con lo cual triunfan más solo por un tema estadístico. Así que está claro que la gente que triunfa, generalmente no es por suerte. Seguimos en las siguientes slides. La mayoría de las organizaciones tenemos este doble reto, ¿verdad? Que es cómo mejoro la experiencia de la gente y a ver cómo soy cada vez más eficiente. Cómo gasto menos. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, siguiente. Nosotros desde los modelos teóricos que hemos trabajado en la Escuela de Organización Industrial, porque entre otras cosas fuimos la primera escuela en lanzar un programa experto en experiencia de cliente y para formar a futuros Chief Customer Officer, como puede ser mi rol en Iberia y ahora en Aeromexico. Bueno, pues trabajamos un modelo que es muy, muy, muy sencillo y es ese que tenéis ahí delante. Y está formado por cuatro elementos. El elemento central es la voz de cliente. Es decir, pensamos que sabemos lo que nuestro cliente vive, pero avanzo que con encuestas no es suficiente. ¿Vale? Tenemos que ejecutar nuevos mecanismos para capturar realmente lo que el cliente vive con nuestra marca. A partir de ahí vamos a tener que trabajar en tres planos. La parte de producto, la parte de puntos de contacto y la parte de personas. ¿Vale? Y solo trabajando en esos tres planos, en esas tres P's, realmente conseguiremos la imagen de marca que queremos que sea recomendable por parte de nuestros clientes. Entonces, vamos a ir ligeros, Carmen, para no alargarnos después del retraso. Entonces, vamos a ir pasando. Venga. Voz de cliente. Siguiente. Y hace una cosa es cómo nos vemos y otra cosa es cómo nos dé el cliente. Siguiente. Y siempre hay un gap, créeme. Es decir, nosotros podemos pensar que tenemos los mejores servicios, que somos los mejor percibidos por nuestro cliente, pero el cliente no lo tiene que confirmar. Y si el cliente no, no lo confirma, ahí tenemos un gap que tenemos que trabajar. Siempre nos vemos mucho más guapos en las empresas de lo que somos. El contrastarlo con el cliente es un ejercicio sanísimo para corregir esa desviación. Siguiente. Siguiente. Eso es. Las encuestas de percepción o las encuestas de satisfacción no son necesarias, o sea, no son suficientes. Son necesarias, pero es una herramienta de captura de la voz del cliente demasiado racional. No es un buen elemento para capturar las emociones que nuestro cliente vive con nuestra marca. Las reclamaciones. Sí, porque generalmente cuando un cliente reclama, primero nos da mucho más información de cómo ha sido su experiencia, no solo nos da una nota, que es el problema de las encuestas de satisfacción, con una nota generalmente podemos hacer poco. Te cuenta realmente su vivencia. ¿Cuál es el problema o la limitación? Bueno, pues que no todo el mundo que vive una mala experiencia reclama. De hecho, todavía hay un porcentaje bajo de gente que reclama versus los que realmente han sufrido algún tipo de mala experiencia con tu marca. Con lo cual, slide siguiente. Necesitamos rediseñar los sistemas que tenemos de captura de lo que nuestro cliente vive con nosotros. Y esos sistemas van por la vía. Slide siguiente. De mecanismos de observación. Es imposible mejorar la experiencia del cliente si los equipos que diseñan la experiencia no bajan al terreno y ven la realidad de la relación del cliente con la marca. Con lo cual, si en vuestros negocios hay tiendas o hay puntos de contacto físico del cliente con vuestra organización, es absolutamente fundamental establecer mecanismos de observación en esos puntos y, como veréis en la slide siguiente, también de escucha. Evidentemente, puede ser en call center, puede ser en redes sociales, puede ser en cualquier otro mecanismo donde el cliente está verbalizando o está interaccionando con vuestra marca. Siguiente. Siguiente. ¿Quién es el mejor posicionado para ver o oír al cliente? ¿Quién pensáis? Siguiente. Tenemos directivos, tenemos auditores. Entonces, evidentemente, el frontline, recordamos la pirámide invertida, ¿no? Es decir, es un equipo absolutamente clave para que podamos capturar lo que el cliente está viviendo en la interacción con nuestras marcas. Siguiente. Los equipos de frontline deben ser parte de la jugada dentro del rediseño de nuestros mecanismos de captura de bot de cliente. Con lo cual, primera reflexión. Diagnostiquemos qué mecanismos tenemos para ver lo que ocurre con nuestros clientes y pensar si tenéis que diseñar nuevos mecanismos de observación y escucha. Muy probablemente sí. A partir de ahí, siguiente. Pasamos a trabajar en las tres P's. Es decir, siguiente. Vamos a ver cómo hay una oportunidad en función de lo que yo estoy viendo que ocurre en mi día a día de cambiar mi producto, cambiar mis procesos de contacto con el cliente o cambiar la cultura o incluso la manera en la que nuestras personas interaccionan con nuestro cliente final. Desde el punto de vista del producto. Siguiente. Casi todos nosotros sí que tenemos equipos encargados de diseñar productos, productos hardware, entendido como producto versus precio. En nuestro caso, en una compañía aérea, pues tramos de vuelo con un precio asociado. Claro, en el mundo de la telco, pues tarifa, terminal, cuando se daba terminal, ¿vale? Y servicios, ¿vale? Ese es el producto hard. Ahí más o menos yo creo que tenemos cierta pericia, pero donde sí que tenemos un recurrido brutal es en diseñar las emociones que el cliente vive sobre esos productos, esos servicios. Siguiente. Siguiente. Y os pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Cuando yo llegué a Iberia, la primera reunión que tuve, era un proyecto, nada más llegar, había un proyecto que se lanzaba que era el rediseño de la experiencia de los niños que solo lo que nosotros llamamos UMs o Uncompanied Minors, ¿no? ¿Alguno de vosotros habéis volado así o habéis enviado a alguno de vuestros hijos con una compañía aérea que tutoriza todo el vuelo de niños que viajan solos, no? Casi todo el debate se centraba en hablar, siguiente, Carmen, de la tarjeta Iberia Plus Kids. Y yo decía, oye, sí, pero es que esto no tiene nada que ver con la experiencia de los niños. A los niños la tarjeta Iberia Plus y los puntos les dan exactamente igual. Si estamos sentados aquí para rediseñar emoción del niño que viaja solo, esto no tiene nada que ver. Y, bueno, pues, ¿quién nos hacía falta en la reunión? Ahí estábamos representados todas las áreas, pero ninguno éramos expertos en el cliente, en el cliente niño. Cada uno sería experto en su actividad y algunos, pues, tenemos algún crío, pero no somos expertos en críos. Nos hacían falta niños en esa reunión. Bueno, como llevar niños a una reunión de diseño suele ser bastante complicado de gestionar, pues, lo que hicimos fue traer a expertos en niños, pedagogos, a gente que está en continuo contacto con el niño. Y aprendimos cosas muy, muy interesantes, como, por ejemplo, que lo que más genera ansiedad en un niño que viaja solo por primera vez, de menos de ocho años, pues, todos pensábamos que era, pues, oye, que el avión se mueve, la tensión de que no haya un familiar en destino para recogerle. Bueno, siguiente, Carmen. Bueno, pues, lo que más genera ansiedad hace un niño menos de ocho años que viaja solo por primera vez de un avión es no saber dónde está el baño. Esto es algo que, si vosotros lo preguntáis a gente de tripulación, la gente con experiencia lo sabe, ¿no? Y, desde luego, si le preguntáis a alguien que está acostumbrado a llevarse a los niños a una guardería o gestionarlos en una guardería o llevarse a los de excursión o los boy scout, te lo van a decir, pero nosotros, porque estábamos en todas esas horas, no teníamos ni idea de que eso era un elemento importante de la experiencia de un niño que viaja solo por primera vez. Bueno, pues, cambiamos o modificamos los procedimientos de abordo para que, cuando identificamos a un niño que viaja solo por primera vez de menos de ocho años, la tripulación se acerca, le enseña dónde está el baño, incluso dice, hijo, si necesitas ir, tú avísanos sin ningún problema, que nosotros te acompañamos. Solo un ejemplo de cómo capturar realmente la vivencia de vuestros clientes y adaptar el servicio a lo que realmente el cliente vive, que no tiene nada que ver, como fue en este caso, con lo que el cliente está pagando por un trayecto de un extremo a otro. Seguimos, Carmen. Seguimos. Seguimos. Parte de producto, lo dejamos ahí, parte de procesos o puntos de contacto. Seguimos, Carmen. Siguiente. Primer mensaje que lo comentaba hace unos minutos, ¿no? Cada interacción con el cliente genera una reacción, genera una emoción en cualquier punto de contacto, o sea, y en cualquier canal. Siguiente. Y es ahí donde nos estamos jugando el negocio. Es decir, los clientes y la fidelidad de los clientes nos la estamos jugando en cada interacción, en cada canal, en cada punto de contacto. Siguiente. Un ejercicio que yo siempre recomiendo a cualquier marca y me parece que es interesante, si es que evaluéis. Nosotros lo hicimos en Iberia. Evidentemente no es un dato exacto, pero sí ha aproximado cuántas interacciones tenéis al día con vuestros clientes en cualquier canal. En nuestro caso, eran 400.000 oportunidades de generar una emoción positiva o negativa en nuestros clientes. Son muchas oportunidades, ¿eh? Son muchos puntos de contacto al día. Siguiente. Siguiente. Y en muchas ocasiones, que no hemos podido compartir el vídeo, tenemos diseños de procesos y de interacciones con nuestros clientes que a la vista de los clientes son procesos estúpidos. ¿Por qué? Porque están definidos desde la visión del ombligo y no exactamente desde la visión de cómo el cliente le gustaría que fuese. Siguiente. Ahí es donde en el mundo de experiencia de cliente trabajamos el concepto que probablemente algunos de vosotros lo conocéis, de Customer Journey. Customer Journey no deja de ser la representación en palabras del cliente del proceso que tú has diseñado. Una cosa es cómo nosotros definimos los procesos, que es la parte de abajo del iceberg, como veis ahí, y otra cosa es cómo lo ve el cliente. Siguiente. Y es una herramienta muy, muy potente porque al final, de una manera transversal, pues nos muestra el proceso tal y como lo ve el cliente, no como lo vemos nosotros en cada uno de los hilos de la organización. Es decir, al final el cliente no ve silos. El cliente ve una experiencia única con una marca independientemente de con cuántas organizaciones o con cuántos equipos tiene que interactuar. Siguiente. Y esto nos obliga a cuestionarnos grandísimas verdades. Verdades. Os traigo aquí algún ejemplo. Carmen. Siempre que... Bueno, voy a dar alguna charla a alguna empresa. Pues siempre intento demostrar cómo hay procesos desde el punto de vista del cliente que tienen lógica y desde el punto de vista de la empresa en ocasiones no están ni diseñados. Siguiente. Por ejemplo, en el Santander. Yo no soy cliente del Santander, pero tengo una oficina del Santander en mi localidad y he ido a informarme sobre sus productos financieros y realmente la atención que he recibido del equipo y del director de la oficina ha sido absolutamente fantástica. Y me gustaría recomendar en un entorno y felicitar, ¿no? En un entorno digital en el que todos nos movemos, bueno, pues tiene lógica que no voy a invertir tiempo en buscar por allí una hoja de felicitación, sino que me meta en la web del Santander y ponga, como veis ahí, felicitación o felicitar. Siguiente. Lo máximo... Siguiente, Carmen. Lo máximo que conseguí encontrar... Bueno, es un combo en el que hay una mezcla de información, de sugerencia, reclamación, incidencia... Carmen, no sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. ¿Veis ahí, no? Después de bastante navegar, quejas, dudas, incidencias, reclamaciones, sugerencias... Siguiente. Yo lo único que quería era felicitar a un colaborador, pero la web no está pensada porque nadie ha pensado que tenía sentido felicitar a un colaborador del Santander por la web. Siguiente. Siguiente. Pero me invitaron a paradores a dar una charla similar e hice exactamente lo mismo. Oye, estaba en el parador de Jarandilla y a la vuelta quiero felicitar al equipo porque la experiencia ha sido fantástica. Siguiente. Pues la web solo está pensada para que alguien que quiera entrar ahí sea para comprar. Si había un número de atención al cliente, conseguí llamar. Siguiente. Gabi, se oye muy mal. ¿Puedes alejarte un poquito del ordenador? A ver si no se solapa el sonido del micrófono con él. Gracias. Ok. Gracias. Siguiente. Bueno, pues al final consigo localizar un teléfono de atención que era para reservas, hablar con una agente o un agente. Y tampoco puedo felicitar por ahí, me remiten a la web. Bueno, pues como veis ahí es una oportunidad perdida. Yo lo único que quiero es dar una buena noticia a la empresa felicitando a parte de sus colaboradores. Siguiente. Siguiente. Pero hasta no hace mucho, por ejemplo, en mi compañía o en mi antigua compañía en Iberia, era más difícil felicitar a alguien que reclamar. De hecho, había gente que si quería felicitar a alguien de nuestros equipos, casi tenía que coger la hoja de reclamaciones y tachar y poner que era una felicitación, ¿verdad? Bueno, pues decidimos incluir la posibilidad de felicitar por parte de los clientes a nuestros equipos en la encuesta de satisfacción, que es este diseño que veis aquí. Y como veis en la ley siguiente, Carmen. La sorpresa fue que las felicitaciones multiplicaron por nueve las quejas. Sirvan estos ejemplos solo como ejemplos ilustrativos de que en muchas ocasiones, desde la visión interna ombliguera, pensamos que el cliente se va a comportar. Al final nadie va a felicitar. Bueno, tienes que ver el proceso tal y como el cliente lo ve, no como lo ves tú y te puede llevar muchísimas sorpresas. Siguiente. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de un gimnasio. No sé, si a cualquiera de vosotros os pregunto cómo ganan dinero los gimnasios, todos me vais a contestar, que es con gente como yo, ¿no? Los que nos apuntamos, vamos un mes y luego nos dejamos de ir y hemos pagado todo el año, ¿verdad? Y esa es la visión que yo tenía. En la slide siguiente, Carmen, como podéis ver, bueno, esto es un mensaje que yo recibí de una cadena de gimnasios que además es de low cost, como veis. Y básicamente lo que hicieron es que al mes de ver que no iba, bueno, me mandaron un mail, que además es automático, ¿eh? Pero en el que decían, no, ya vi, pues te echamos de menos. No sabemos por qué no vienes, entendemos que es muy complicado que lo conjugues, ¿no? Con tu vida personal y profesional, pero te queremos ver por aquí. Y de hecho, como veis por ahí en la slide, pues daban determinados consejos para, bueno, con una entrenadora personal para que consiguiésemos reengancharme. Sinceramente, no volví, pero es verdad que esto es una manera de inventarte un punto de contacto nuevo con el cliente para cambiar el entendimiento o la manera que tenemos de ver un entorno o un negocio como es el de los gimnasios. Siguiente. Bueno, hemos pasado de una manera rápida por la parte de producto, la parte de puntos de contacto. Customer Journeys es una herramienta fantástica para entender los procesos como los ve el cliente. Aquí os he puesto algún ejemplo. Y por último queda la última P, que es la más crítica, es la P de personas. Seguimos. La P de personas, sí, es... Esto lo decía Disney y yo soy un convencido. Es decir, uno puede tener el mejor producto, pero al final las personas son las que llevan a la realidad una experiencia superior. En el caso de Disney, como vemos en la siguiente... ...cuentan, todos son importantes. Siguiente, Carmen. Siguiente. Es decir, generar una experiencia positiva en un niño, pues es muy sencillo, ¿no? Si uno coge a un tipo disfrazado de Mickey Mouse, tu hijo va a tener una experiencia positiva ya sea en Disneyland o ya sea en cualquier centro comercial. Lo que se genera la magia en un parque de atracciones como los de Disney es que interacciones con el que interacciones sea una persona del servicio, sea una persona de hostelería, una persona de jardinería. O sea, todos están entrenados, entre comillas, para generar experiencias positivas y eso es lo que hace que uno viva esa magia y esa experiencia consistente, que es la ambición en la que todos trabajamos. Siguiente. Y las personas son el factor más importante para generar experiencias en nuestros clientes. Unos buenos productos, unos buenos procesos diseñados de punto de vista del cliente, si las personas fallan, probablemente el castillo de Naipa se nos cae. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es el reto que tenemos sobre todo con nuestros equipos de interacciones, aparte de la pirámide que veíamos antes? Bueno, pues que al final, cada vez que alguien en nuestros equipos interacciona con un cliente, está representando a toda la organización. En una compañía aérea, pues como es Iberia o Aeroméxico, pues cada tripulante de cabina, cada persona que se atiende en un embarque, está representando a 20.000 personas por detrás, porque es la imagen de la marca. Con lo cual ahí nos estamos jugando mucho. Siguiente. Siguiente. Ahora bien, aquí nos encontramos todas las compañías con el mismo problema y es cómo conseguimos que realmente todos los colaboradores de la organización y especialmente los del frontline se suban a esta transformación de la que estamos hablando hoy. Es decir, los equipos ya están realmente impermeables a gran parte de los mensajes que le llegan desde la dirección en esos modelos top down que hemos comentado antes de el cliente es importante, tenemos que cambiar la manera de interaccionar con nuestro cliente, etcétera. A los clientes, perdón, internos, en este caso a los colaboradores, esto les suena a lo mismo. Siguiente. Y los datos, hemos visto antes, los vemos a nivel de datos globales, estos son datos de estudios en Estados Unidos, gran parte de los colaboradores no se suben al carro del cambio, ya sea por un tema de un enfoque customer centric, ya sea por un tema de transformación digital o cualquier otro tipo de transformación. Es complicado mover a las organizaciones y mover a la gente. Siguiente. Datos nacionales, también un estudio Boston Consulting, lo que en un informe que hacen de grado de madurez de las organizaciones en aspectos de experiencia de cliente y básicamente lo que miden son distintos ejes, como veis ahí. Bueno, el único eje en el que las empresas no lo estamos haciendo bien o no somos capaces de dar por la tecla es precisamente en esa parte de personas. Vamos aprendiendo a definir Customer Journeys, vamos empezando a diseñar y aprender a diseñar experiencias, pero la última P es la que más nos cuesta. Siguiente. ¿Por qué nos cuesta? Siguiente. Pues básicamente porque creo que estamos afrontando un problema en el siglo XXI con metodologías erróneas y con soluciones y herramientas del pasado. Siguiente. Bueno, y ahí es donde, os aprovecho también esta ventana, pues para comentaros un proyecto de emprendimiento que he liderado desde hace dos años, que es Engage. Engage surge precisamente para dar respuesta a esa necesidad de mover la palanca de personas, implementando una nueva metodología e implementando una nueva solución. Siguiente cargo. Lo primero es la metodología, ¿vale? Voy a resumirlo de manera muy rápida. Siguiente. Mirad, todos los modelos top-down, como he comentado antes, no funcionan. ¿Cuál es la metodología que hemos soportado sobre Engage? Que luego comentaré. Bueno, es una metodología muy sencilla, pero novedosa y única. Primero, se basa en un modelo botonado. Primero, para enganchar a la gente lo primero que hay que hacer es escucharla. La gente necesita escuchar, sentirse escuchada, sentirse que lo que ellos están viendo en el día a día de su organización o de su interacción realmente con los clientes es importante y que es una fuente de información brutal para mejorar las cosas. Segundo, la gente necesita conocer. Hay un desconocimiento brutal en los equipos de lo que hacen el resto de silos. Lo que viene antes de su proceso y lo que viene después, ¿no? Incluso información de qué mejora o qué cosas están haciendo la empresa para mejorar las cosas, incluso la experiencia del cliente. Y gran parte de la gente es asustante desconocedora de ese tipo de iniciativas. Tercero, colaborar fundamental. Es decir, no hay nadie mejor para rediseñar la experiencia del cliente que los que hablan con el cliente todos los días o interaccionan con él. Tenemos que meterles dentro de los ejercicios de rediseño. Y si conseguimos esos tres ecosistemas de escucha, de conocimiento y de colaboración con nuestros equipos, entonces sí vamos a poder realmente conseguir cambios, conseguir acción y conseguir modificar las cosas con esos colectivos. Siguiente, Carmen. Tenemos que romper los monólogos. Es decir, la comunicación con los equipos suele ser monólogo. La dirección dice, el resto ejecuta. Siguiente, especialmente con los equipos de frontline. Siguiente, Carmen. Con los equipos de frontline necesitamos establecer una relación muchísimo más bidireccional, de confianza, de comunicación fluida. Tú me cuentas, yo escucho. Si yo tengo que rediseñar el servicio gastronómico en vuelo, es fundamental escuchar a las tripulaciones que entregan ese servicio al cliente. Ese ejercicio es exactamente igual en cualquiera de vuestros ecosistemas. Tenemos que ser capaces de escuchar y tenemos que ser capaces de, además, contestar ante las dudas que tienen nuestros equipos de por qué hemos diseñado el servicio de una manera u otra. Siguiente. 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 Y como comento, aquí tenemos que ser capaces de sacar partido a las conversaciones del café. Nuestros equipos manejan una información absolutamente bárbara para mejorar la experiencia de nuestros clientes, pero muchas ocasiones no la comparten. ¿Por qué? Pues no va a servir para nada. ¿Para qué la voy a comentar? No es importante. No, no. Y esas conversaciones del café son fundamentales para la mejora. Yo cada vez que tengo la suerte de compartir una hora, un encuentro con equipos que interaccionen con el cliente, saco acciones de mejora para seis meses. Bueno, pues tenemos que ser capaces de industrializar y de conseguir sacar partido a ese know-how. Siguiente. Ahora, estamos en el siglo XXI. Es decir, juntar a gente en una sala para pegar Posit es absolutamente costoso. Si encima tenéis equipos deslocalizados, todavía más. Imaginaos en mi entorno de aerolíneas o en un entorno telco, ¿no? No, tenemos gente en tiendas, por toda la geografía nacional, con centers, algunos aquí y otros. Es costosísimo poder conseguir capturar la voz del cliente y responder al cliente interno, a nuestro colaborador, y responder a nuestros clientes internos o colaboradores con mecanismos analógicos, señores. Todo el mundo tiene el móvil. Engage es una solución, es una app en la que todos los colaboradores de la organización la llevan encima y ese flujo de información es absolutamente natural. Si yo veo que hay algo que mejorar, no puedo estar pensando cuando tengo un hueco para meterme en la intranet, para no estar al buzón de sugerencias, para no saber dónde va. Tenemos que generar un ecosistema fluido de comunicación, que es lo que soporta, en nuestro caso, Engage, en los cuatro pasos que os he comentado. Pero primero, habla. Segundo, seguimos. Bueno, esto es una imagen de nuestra solución. Seguimos. Conoce, lo dicho, para que la gente se una a nuestro cambio, a nuestra transformación, tiene que saber lo que ocurre fuera de su perímetro. Siguiente. Somos bastante celosos con la información que manejamos en las organizaciones, con la información de la mejora. Solo vamos a conseguir compromiso de los colaboradores si conseguimos ser transparentes y que ellos se empaticen con las cosas que están cambiando y mejorando la organización. Siguiente. Siguiente. Tercero, colabora. Como he comentado antes, es fundamental, absolutamente fundamental, que encontremos las soluciones con la gente que entrega el servicio. Siguiente. Tenemos que establecer mecanismos de retos. Esto es un pantallazo de Engage en el tercer módulo. Colabora, como veis ahí, donde generamos ecosistemas de colaboración y de gestión de retos y de soluciones en ecosistemas digitales. Es decir, yo puedo trabajar como rediseñar el servicio gastronómico de una aerolínea con tripulantes que cada uno está en una parte del mundo y con gente en central. Sin tener que invertir, por supuesto, tiempo ni espacio físico en cambiar las cosas. Siguiente. Y solo si pasamos por estos tres estadios, si hablamos con la gente, si les damos información que necesitan para ver lo que está ocurriendo y contamos con ellos para la solución, podemos ir al cuarto salto que es Actúa. Siguiente. Y esto es lo que hacemos en el último modelo o en el último módulo de Engage. Es decir, generar ecosistemas de micro píldoras de aprendizaje o de cambio cultural en la que poquito a poco día a día vamos impactando en todos los colaboradores de una manera natural y no en modo tormenta. Siguiente. Ya estaban haciendo en el día a día de las interacciones con nuestros clientes, pero evidentemente hay que pasar por los tres pasos anteriores. Escuchar, dar información y contar con ellos para cambiar las cosas. Siguiente. Y solo de esa manera y con esta metodología somos capaces de mover esa última P, la más complicada, la P de personas, e impactar de una manera distinta en las 400.000 interacciones que tenemos con nuestros clientes al día. Siguiente. Con el objetivo último es esto, es consistencia. Yo siempre digo que es muy fácil generar una experiencia superior en el cliente en un vuelo. Lo difícil es hacerlo en todos los vuelos. Es muy fácil conseguir una experiencia de cliente superior en una interacción con vuestras marcas en una tienda, en un call center. Lo divertido es hacerlo en el 100% de las interacciones, en el 100% de los días en los que los clientes interaccionan con vosotros. Siguiente, Carmen. Y únicamente me sirve para daros las gracias y esperaros, evidentemente, a bordo de algún vuelo de Aeroméxico. O si, por supuesto, queréis compartir nuestra experiencia con Engage, pues ahí tenéis mis coordenadas y estaríamos encantados de comentaros. Un placer. Gracias, David. David, pues fíjate que antes de que terminaras ya Ovidio ha lanzado una pregunta que tienes en el chat, pero la hago para todo el mundo por si hay alguien que no lo tiene encendido. David, ¿habéis utilizado la innovación abierta para mejorar la experiencia de cliente? ¿Iniciativas tipo Innovation Jam para captar nuevas ideas de forma masiva? ¿O los retos premiar las mejores actuaciones y respuestas de los empleados hacia los clientes? ¿Estoy hablando de utilizar la innovación abierta y las TIC para generar nuevas formas de mejorar la experiencia del cliente? Sí, pues gracias, Ovidio. Se han utilizado iniciativas similares a las que comentas algo de mi última etapa en Iberia, pero para ejercicios muy puntuales y muy ligados a la experiencia digital del cliente con la aerolínea. Pero, evidentemente, es una vía de trabajo brutal complementaria a lo que yo he podido comentar a nivel de metodologías para innovar y para rediseñar la experiencia del cliente, indudablemente. Gracias, David. ¿Alguna pregunta más? David, yo sí que te quería hacer alguna pregunta. La mayoría de las empresas TIC a las que nos dirigimos en estos cursos no son grandes compañías como Iberia, ni tienen call center. ¿Nos puedes dar alguna idea de cómo tratar desde la empresa chiquitita con pocos recursos? ¿Hay algunos temas, como has comentado, del trabajo en equipo, de la comunicación interna, de escuchar al cliente, etcétera, que viene bien? ¿Pero alguna otra sugerencia que nos puedas hacer? Sí, gracias, Carmen. Es la pregunta que generalmente preocupa, evidentemente, a la PYME, al pequeño comercio. Por ejemplo, en la escuela ahora mismo estamos lanzando proyectos de especie de cliente formando al comercio minorista. Poner un ejemplo, en especie de cliente la filosofía es exactamente la misma. De hecho, el modelo de aplicación es idéntico. Es decir, evidentemente, en un negocio un poco más pequeño no habrá tantos canales de interacción, no habrá tantos clientes o no habrá tantos puntos de contacto. Pero la filosofía de primero entender y encontrar mecanismos para observar lo que tu cliente vive cuando habla con tu compañía o cuando interacciona con tu compañía. El medir la recomendación. Todavía hay muchísimas compañías que no tienen una percepción de cuál es la tasa de recomendación de sus clientes. Es fundamental que mire la recomendación. Y luego entender que hay tres planos de trabajo. Vuestro propio producto, vuestro diseño de procesos con el cliente y la criticidad de las personas que en vuestro equipo, uno, interaccionan con el cliente y dos, aunque no interaccionen, forman parte de esa pirámide o de ese soporte de la pirámide, aunque sean dos, tres, cuatro personas, pero deciden cómo va a ser la interacción con vuestros clientes, la filosofía es exactamente la misma. Tenga uno 20.000 empleados o tenga uno 10. Gracias, David. Gracias, David. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia que haya tenido en el ámbito de la relación con el cliente? ¿Alguno de vosotros quiere contar su experiencia? ¿Nada? Bueno, pues, David. Ah, yo, Ovidio. Perfecto, venga, adelante. Si quieres encender el micrófono te podemos escuchar, somos pocos. ¿Alguna pregunta más? Pues escríbela si quieres. Esperamos que Ovidio nos haga la pregunta. David, mientras Ovidio nos pregunta, ah, bueno, ya está aquí. Simplemente comentar que algunas empresas de telefonía, energía, perdón, se me ha ido... Simplemente comentar que algunas empresas de telefonía, energía, resuelven antes los problemas y los contactos por Twitter que los canales más oficiales, e-mail, web, etcétera. Sí, y probablemente es la misma percepción que se pueda tener con aerolíneas, en ocasiones. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es, es fundamental gestionar un canal como pueden ser los canales de redes sociales para gestionar las interacciones con los clientes y es verdad que de una manera intuitiva todos tenemos cierta tensión positiva en gestionar ese canal bien por ese efecto de difusión con el resto de clientes. Pues uno dice, pues si no lo gestiono bien en Twitter, pues se va a retuitear la experiencia o este es un influencer, etcétera. Con lo cual, sí, muy probablemente forma parte de la estrategia en las TIC, evidentemente, en las aerolíneas también, gestionar los canales online y especialmente en redes sociales de una manera muy, muy eficiente. Lo que yo he incorporado en la sesión de hoy, como habéis visto, es importante en las redes sociales, es importante gestionar bien influencers, etcétera, pero es igual de importante gestionar el resto de canales. es porque la capacidad que tienen los clientes que han interaccionado por cualquier canal de recomendar negativamente tu marca y hacerte, entre comillas, un roto con los clientes, los amigos de ese cliente que ha interaccionado por otro canal, es igual de impactante o más que lo que puede ocurrir en redes sociales. Es igual de 100% de acuerdo en que hay que prestar muchísimo a los canales digitales en redes sociales, pero eso no tiene que ir en detrimento de descuidar una estrategia y un foco en general de especias positivas en los canales. De hecho, tú en una de las primeras diapositivas ponías que no era tan importante como parecía, ¿no?, el tema de redes sociales y ahora mismo estamos todos muy preocupados por eso. Sí, más que no es importante, lo que quiero poner en foco es que los clientes basan su decisión de compra en lo que le dice un familiar o un amigo, no es lo que dice Ricky Martin en un tuit. Sí, Ricky Martin también es importante lo que opine y hay que considerarlo, pero es más importante todos los clientes anónimos que interaccionan con tu compañía y que ante una mala experiencia te van a generar un efecto muy, muy negativo en la recomendación y en la decisión de compra de su entorno cercano. Javier Lloret pregunta si Twitter es bueno para la cuestión de asistentes. ¿Para la cuestión de asistentes? Javier, no sé si entiendo bien tu pregunta. Entiendo que te refieres para el tema de chats y asistentes al cliente, etcétera, etcétera. No sé si te refieres a eso, a chatbots o algo similar. Sí, indudablemente. Es decir, Twitter es un canal extendido por parte de los clientes y toda la capacidad que podamos tener de generar chatbots que puedan contestar a gran parte de las cuestiones de los clientes de manera guiada o automática o robótica, por así decirlo, evidentemente es un aspecto a explotar. No solo en Twitter, por ejemplo, hasta en lo que es puramente los canales web. Por ejemplo, si empezamos a una aerolínea, pues cada vez que haya una incidencia con el equipaje de un cliente, pues hay mucha información que se le puede dar de manera automática o robótica a un cliente y guiar la gestión de esa incidencia sin la necesidad de un humano. Se puede hacer por Twitter o se puede hacer por el canal web o, bueno, ya como vamos viendo, pues si pudiese ser por WhatsApp o por cualquier otro tipo de canal digital de interacción con nuestros clientes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? ¿Alguien que quiera sumar? ¿Experiencias, como os he dicho antes? David, la aplicación que tenéis, que has presentado, entiendo que es una startup, ¿ya la tenéis en marcha? ¿Está en modo demo? Bueno, está en marcha después de dos años de trabajo y de hecho, bueno, está presente en una de las telco de referencia y está implementándose en otros sectores, en el mundo del call center, incluso en la administración pública, con lo cual, bueno, pues, bueno, intenta dar cabida a una solución o a una problemática que tenemos todos, ¿no? Que es el movimiento de SAP, con lo cual, bueno, pues, pensamos que hemos encontrado una buena solución para un problema casi universal en todos los sectores y sea cual sea el tamaño de la organización. Vale, porque ya sabes que, como te he dicho, nosotros somos casi dos chiquititos, con lo cual nos interesa herramientas que nos puedan servir también, ¿no? Sí, sí, lo estamos viendo en, de hecho, el despliegue de Engage, aunque las compañías sean grandes, se suele hacer progresivo y con equipos muchísimo más acotados, ¿no? Con lo cual, es absolutamente aplicable. Muy bien. Bueno, pues, como veo que no os animáis, siento los problemas técnicos, al final más o menos hemos podido solventarlos. Gracias a todos por asistir. Dejaremos grabada la webinar a vuestra disposición y a disposición de todos los que quieran escucharla de nuevo. David, muchísimas gracias, suerte en tu nueva aventura y espero que no perdamos el contacto. Oye, pues, un placer y sin ninguna duda, y de nuevo también disculpas por la parte técnica, pero ha sido un placer compartir el tiempo con vosotras. Nos pregunta Vicente dónde dejaremos el webinar. En Andalucía es digital. Os mandaremos el enlace cuando lo tengamos subido. Gracias a ti, Vicente. Bueno, pues, David, ha sido un placer. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos.